Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Proyecto Brawrestling, en esta ocasión les hablaremos de lo que será SuperSlam 2022 Antes de empezar el video te quería hacer recordar de que puedes suscribirte al canal de Proyecto Brawrestling Más del 80% de nuestras visualizaciones no están suscritas al canal y nos ayudaría muchísimo de que te suscribas a la comunidad de Proyecto Brawrestling Tu like, tu comentario y tu suscripción nos ayuda bastante, por favor suscríbete, recuerda que es gratis Bueno, el primer SummerSlam de la era post Vince McMahon, el primer pae por ver post Vince McMahon con Triple H Asumiendo el rol de jefe creativo de la WWE esta semana tras la salida de Vince McMahon Tenemos muchas interrogantes, por ejemplo, ¿qué va a pasar con Rollins? ¿qué va a pasar con Riddle? Se supone que la lucha no se daría, se supone que la lucha podría incluso darse después de esta lesión kayfabe Se rumorea que Johnny Gargano o The Finn podrían estar personalmente si alguien va a parecer que no sea Riddle Sería para mí Johnny Gargano porque estará haciendo una firma de autógrafo ese día Muchos rumores pero empecemos con las predicciones de SummerSlam En la primera lucha tenemos a Pat McAfee que se enfrentará a Happy Corbin Una rivalidad que no me genera absolutamente nada, siendo honesto Y la verdad yo creo que Pat McAfee va a derrotar a Happy Corbin La verdad que no, una lucha relleno realmente en este pae por ver de las 8 creo que es la peor Así que para mí gana Pat McAfee, además un gran talento, vamos a ver qué ocurre en esta lucha En el segundo combate el señor Logan Paul se enfrentará a The Miz Otra lucha que no me genera tanto Lo que más me gustó de esta rivalidad fue el segmento en Monday Night Bro del lunes Donde ni siquiera empezó el show y ya estaban dando tongazos, tringazos y pangazos Entre Logan Paul y The Miz Así que yo creo realmente de que Logan Paul va a derrotar a The Miz Para mí eso es muy predecible Pero vamos a ver el nivel de lucha ya que Logan Paul habría cumplido en WrestleMania 38 Veremos si cumple de nuevo tal La siguiente lucha es una lucha por el campeonato de los Estados Unidos entre Bobby Lashley y Thierry Si soy honesto yo no veo a Thierry ganando absolutamente nada este sábado en SummerSlam A pesar de que mucha gente está rumoreando de que Vince ayudaría a Thierry a canjear sobre Brock Lesnar o Roman Reigns Yo no lo veo así, yo creo que Thierry va a perder la lucha ante Bobby Lashley Y no va a poder canjear su bandletín ante el campeón unificado Y para mí va a retener el morenazo, el eterno campeón de los Estados Unidos como le dice mucha gente Bobby Lashley Bueno en la cuarta lucha teníamos a los Jusos que van a defender los campeonatos unificados en parejas ante Street Profits La verdad que Jeff Jarrett sea el árbitro no influye mucho De hecho Jeff Jarrett se enfrentará a Andrade y a Ric Flair en la última lucha de Ric Flair Eso es más relevante incluso de su función de árbitro en esta lucha La verdad yo creo que al menos tiempo de esta lucha como a diferencia de lo que hicieron en el Money in the Bank Donde se torcieron estos cuatro luchadores Yo creo que retienen los usos, no hay mucho que cambiar En la quinta lucha tenemos una revancha de lo que fue la lucha en Monday Night Raw Entre The Mysterious, Rey y Dominic Ante el Jude Venday de Finn Balor y Damian Priest Ya habría replay totalmente recuperada Lo que puedo acotar aquí es que la superestrella categoría R-Edge Estaría volviendo en su versión de superestrella categoría R para cazar al Jude Venday No puedo asegurar si es en este Summerland o en qué show o evento Pero Edge iba a volver en Summerland y sus planes con su personaje de Jude Venday han sido desechados Y va a volver como la superestrella categoría R según los últimos informes Lo que no sabemos si es que será en este evento Mi predicción va para el Jude Venday así que creo que tienen que ganar porque están reenterrados últimamente Y voy por Finn Balor y Damian Priest En la sexta lucha tenemos a Lee Morgan que se va a enfrentar a Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown No espero nada de esta lucha, la verdad no sé Yo siento que no va a haber química Yo siento que no va a haber química entre estas dos Y la verdad me preocupa Lee Morgan retiene con algún paquetito seguramente En la séptima lucha tenemos una revancha de WrestleMania 38 Entre Bianca Belair y Becky Lynch por el campeonato femenino del GO La verdad es obvio que la IST va a retener el campeonato Pero yo no sería sensato darle a Becky Lynch en el nuevo campeonato Pero yo en estos mismos momentos Así que voy por Bianca Belair Espero un poco más de buena lucha entre estas dos luchadoras Yo sé que son capaces Así que veremos qué pasa Y para cerrar el paquet por ver Se viene el last man standing entre Roman Reigns y Brock Lesnar Una especialidad El último hombre en P que me encanta Sobre todo ahora que sube la serie a TV14 Entre comillas Podríamos ver un poco de sangre Agresión con sillas, mesa, escalera, palo de kendo Escaleras metálicas entre el público Las lamas standing son ideales para finalizar feudos Y por favor que finalice un feudo entre Roman Reigns y Brock Lesnar Que se ha vuelto eterno Voy por el jefe tribal Roman Reigns Reteniendo ante Brock Lesnar Y saldrá de Nashville con los dos campeonatos Porque no va a poder canjear Tiri capaz trate de canjear Pero yo no lo veo canjeando exitosamente Y bueno amigos hasta acá el video Si es que les gustó por favor denle like Compartan y suscríbanse a Proyecto Pro Wrestling No olviden activar la campanita Y nos vemos en la próxima